Tokio anunció este jueves un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus, con 888 casos, después de que la víspera se anotara también la mayor cifra hasta la fecha de infecciones en todo Japón, superior a las 3.200. La cifra marca un nuevo máximo tras los 822 casos registrados el pasado día 17 y vuelve a mostrar la tendencia al alza de los contagios dentro de la tercera ola de infecciones que afronta Japón desde principios de noviembre. El número total de infecciones acumuladas en el país ha sido unos 207.000, con 3.082 fallecimientos, incluyendo los 712 contagios en el crucero Diamond Princess, que llegó al puerto de Yokohama en febrero pasado con más de 3.000 personas a bordo. Japón, que cuenta con cerca de 126 millones de habitantes, registró el primer caso de coronavirus el 16 de enero pasado, al informarse del contagio de un ciudadano chino residente en territorio nipón que había visitado Wuhan, epicentro de la pandemia.